We are above, surrounded by love, we wanna make up, up, only love Contador, una nueva edición de la Expo Así es, la 48ª, ya nos estamos acercando a medio siglo de exposiciones, contentos Bueno, preparándose siempre y también los están con algunas novedades siempre Bueno sí, hay varios que están nuevos, hay reubicaciones, hay atractivos nuevos Yo recalco mucho lo que es el Salón de la Tecnología y la Ciencia que armó el CONICET Con la Facultad de Medicina, con la UNT, realmente con cosas muy novedosas Hay sectores nuevos que son muy bonitos para apreciar Bueno, todo el tema mañana comienza lo que es el tambo demostrativo con una fábrica de queso Para los chicos va a ser creo que un atractivo importante ver los ordeñes Hoy hubo un partido de fútbol, fútbol tenis creo El jueves comienza la Expo Show ya con números nacionales Está la barra, el día viernes, todo un día de Canal 8 acá Con 5 de edificar, con los 30 años de la bomba tucumana Bueno, el sábado el acto inaugural y bueno, vamos entrando al segundo fin de semana de la exposición Y con un artista internacional esta vez en la Expo Así es, el día 20 viene, nos visita Alex Subago que es un español Y bueno, también la visita de dos leyendas del folclore como son Pancho Figueroa y Polo Román Que armaron un dúo, los extra chaleros Y estamos preparando un cierre realmente muy... que va a dar que hablar Hasta el momento me imagino que se están cumpliendo todas las expectativas porque una amplia concurrencia a la Expo Bueno, ustedes lo ven, digamos, está la exposición completa, llena, no solo de stands, sino de gente mirándola Y llevamos, este es el quinto día y estamos con asistencia, diría, mayor a los años anteriores Bueno, ojalá que el clima siga acompañando como para que la familia tucumana se congregue Bueno, y consolide esto que en definitiva es una exposición de todos los tucumanos Bueno, y no solo la Expo, sino que también acompaña las charlas, talleres que siempre acompañan para la información Muchos confirmados para la conferencia Las conferencias para el sector de la producción arrancan en jueves, van a ser días intensos, jueves, viernes, sábado El lunes tenemos el remate de reproductores Una jornada dedicada a los ganaderos de toda la región Bueno, como el jueves y viernes va a estar acompañando, en coincidencia con esta conferencia Va a estar el Motor Show, que es un evento que hacemos A los invitados a las conferencias van a poder, luego de enterarse y de actualizarse Van a poder participar de un concurso de paella, de un concurso de walk Hecho por estudiantes de destacadas escuelas de gastronomía de la provincia Así que bueno, creo que la Expo tiene todo este tipo de cosas que son actividades todo el tiempo, no hay constantes Bueno, muchísimas gracias y felicidades y éxitos para esta nueva edición de la Expo Muchas gracias y bueno, espero que sigan acompañándonos en hacer conocer lo que está pasando acá en la Expo Muy buenas noches Alejandro, un evento especial en la Expo, un ícono aquí en la Expo de Tucumán Sí, bueno, buenas noches, muchas gracias por compartir La verdad que para nosotros es un honor que toda la prensa nos esté ayudando, nos esté compartiendo esta noche La verdad es que estamos muy contentos porque este evento fue pensado, diseñado Para que ustedes lo disfruten fundamentalmente, la verdad que siempre estamos apoyados por la prensa Y dijimos, el primer evento que hagamos en la Expo va a ser para la prensa ¿Y qué más? Y bueno, presentar la Master, que para nosotros es un producto que realmente va a revolucionar el mercado Porque es la tercera generación de Master, nueva, totalmente nueva Y la verdad, estamos muy contentos, sinceramente Creo que hemos armado un stand confortable, un stand pensado para nuestros clientes Para que estén cómodos, se sientan contentos, podamos brindarles beneficios Tenemos beneficios exclusivos para los que visiten el stand Tenemos distintos contenidos, va a haber otros eventos La verdad que queremos interactuar mucho con los clientes Tal es así que para darte una idea, nosotros los fines de semana tenemos el sector de los niños Donde tenemos gente que ha preparado, digamos, actividades para que los chicos se sientan contenidos, cuidados Sus padres pueden recorrer el stand Bueno, nada, siempre pensando y tratando de innovar y tratando de mejorar Y tratando de mostrar lo que nosotros tenemos La verdad que estamos muy contentos porque Renault ha vuelto a ser una marca muy fiel para el tucumano Clio funciona muy bien, Duster funciona muy bien Bueno, en todos nuestros locales Yerbabuena es uno de ellos La verdad que el Renault Minuto cada día está creciendo más Es un punto de servicio muy importante Y la verdad que invitamos a la gente que lo visite Porque muchas veces es como que todavía no lo conocen mucho Y la verdad que el Renault Minuto es un servicio de postventa autorizado En el cual la gente va, lleva su vehículo, lo atienden en el momento, no piden turno ¿Qué más pedir? Así que muy contentos realmente Bueno, contame algunas características de esta Master, algunas más La Master es la tercera generación, es un vehículo totalmente nuevo Es un vehículo robusto, con una capacidad de carga mayor a la anterior Con más versiones que la Master anterior Master corta, larga, techo alto, techo bajo Con aire, sin aire, minibus, chasis cabina Digamos, es un vehículo total y absolutamente nuevo Pero que tiene mucho confort, mucho equipamiento Un equipamiento premium para lo que es el segmento La minibus viene totalmente renovada Sí, tiene más de 15 asientos Así que muy contentos realmente Bueno, esto es como que va a tener un tiempo aquí en la Expo Pero también en Yerba Buena Ustedes van a salir con proyectos y cosas nuevas ¿Algo nuevo? Y nosotros vamos a apostar muy fuerte a Yerba Buena La verdad que Yerba Buena es un lugar en el cual nos sentimos muy cómodos trabajando Realmente estamos muy contentos con nuestra sucursal Pero nuestra intención es crecer aún más en Yerba Buena Así que no mucho más que eso Bueno, muchísimas gracias y felicidades por este evento aquí en la Expo de Tucumán Gracias a ustedes por compartir este momento con nosotros Y espero que lo hayan disfrutado realmente Gracias por ver el vídeo Gracias a ustedes ¡Gracias!